Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora las City Noticias del Mediodía se nos vuelven literarias porque estamos al lado de Mario Mendoza, al lado de Heidi, al lado de Keiko Molano, para hablar del cierre de esta famosa saga que les ha dado un gran reconocimiento, especialmente a Mario Mendoza en el cierre del último, como si fuera el último día sobre la tierra. ¿Qué pasaría, Mario, si este fuera el último día? Usted como escritor, ¿qué le diría al público de City Noticias del Mediodía? Estamos muy cerca de ese día. Lamentablemente todos los conflictos internacionales están demostrando que esto va escalando a una gran velocidad y Proyecto Frankenstein en el último día sobre la tierra, en los 10 cómics, creo que ha dado en el blanco. Nosotros creímos inicialmente que nos íbamos a demorar unos cuantos años en poder confirmar nuestras hipótesis, pero no, lo hemos venido confirmando casi en tiempo presente. Así es que yo creo que estaría bien prepararse y empezar a tener una actitud un poco vigilante con respecto a lo que se avecina. Por supuesto, pero también está con nosotros Heidi que hablemos del libro El Robo. ¿Qué tuvo que el maestro Botero en este trabajo? El Robo es un homenaje que le quisimos hacer, no solamente al maestro Botero, sino a todo su museo, porque es una historia de dos personajes que se buscan la forma de trascender y robarse el Museo Botero de Bogotá. Entonces, no les voy a decir más porque es un poco spoiler. Pero tienen que verlo en este bello trabajo ilustrativo. A propósito de ilustración, preguntémosle a Keiko Molano acerca de este proyecto creativo. Sí, este proyecto es un proyecto que hemos venido manejando desde hace cinco años. La idea era conformar un colectivo con ilustradores de todo Colombia, que fueran muy talentosos, que fueran jóvenes y que cada uno conservara sus propios estilos individuales. Pero que los pudiéramos articular en un proyecto colectivo. Es mandar el mensaje que en Colombia podemos hacer proyectos de calidad trabajando en equipo. Y el cierre de la saga es en este libro Siete Minutos.